Solo fue un suspiro y estaba aquí, al borde del abismo o a un paso de emprender el éxito. A veces, cuando miro lo que me rodea, no sé qué es más hermoso, la infinita oscuridad que me cautiva o las estrellas que resplandecen. Sin embargo, vuelvo a la realidad, aquella en la que las excusas son más firmes que la misma fuerza de mi cuerpo. Una en la que el empoderamiento es una actitud y mucho se escucha sobre inteligencia emocional, pero difícil de practicar, sobre todo en momentos como este. Y cuando recuerdo aquella escena jugando a ser piloto, entra en mi ser una inquietud. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Por qué siento miedo? Pero entendí que soy el único que gobierno las barreras para continuar moldeando mis saberes y mis sueños. La unidad 1, acercamiento a la creatividad desde una mirada personal, es la invitación a comprender e interiorizar los procesos creativos como un acto propio y natural, el cual se materializa a partir de la capacidad de asumir riesgos, identificar opciones y generar propuestas desde las necesidades reales. ¡Suscríbete al canal!